Gracias, Brenda, gracias, Adalgisa, por siempre mantenernos actualizados con las noticias. Y nosotros siempre el compromiso también es mantenerlos a ustedes actualizados de lo que pasa en el ámbito de la música, sobre todo cuando hay gente buena que pone de su talento para hacer buena música. Y cuando se habla de escribir, hay una creatividad y un talento que también hay que reconocer. Y por eso hoy recibimos a un compositor, cantautor dominicano, residente ahora mismo en Miami, pero que siempre ha llevado nuestras raíces en sus letras. Miguel Morales con nosotros en Como en Casa. Miguel, buenos días, qué bueno recibirle. Gracias, gracias por la oportunidad tan bonita de compartir con la audiencia de este programa y agradecido de estar aquí, de poder volver a visitar a Santiago, que es una de mis ciudades favoritas. Porque eres de Higüey. Yo nací en Higüey, exactamente, sí. Ok, ¿y hace de qué tiempo te fuiste a Estados Unidos? Bueno, yo salí de Higüey con 18 años. ¡Guau! Sí, no hace tanto, ¿no? Bueno, tú sabes, lo que pasa es que uno dice 18 años, salir jovencito de un lugar para poder trasladarte a otro. Bueno, por eso digo el guau. Pero yo sé que cuando se hacen ese tipo de cambios, uno pues hace, trata de adaptarse a esos nuevos cambios. Claro, es así, eso es así. Compositor, cantautor, músico, dominicano. Has escrito para Álvaro Torres, Juan Luis Guerra, Héctor Acosta. ¿Qué se siente saber que has colaborado para esta calidad de artistas dominicanos? Satisfactorio, porque imagínate, un niño de un pueblo que sale con 17 años y con una ilusión y un sueño de hacer música, y entonces Dios te pone todas esas cosas en el camino, pues te da mucha satisfacción tú poder escuchar tus obras en las voces de gente que tú admiras. Entonces, eso es una satisfacción enorme. ¿Cómo entras al mundo de la música? ¿Cómo se da esto de que quiero escribir, quiero componer? Bueno, mira, mis abuelos y mis padres son pastores evangélicos. Entonces, yo en la iglesia empecé tocando y entonces mi abuela tenía un hábito de lectura impresionante. Yo pasaba mucho tiempo con ella y ella me ponía a leer libros y cosas. Entonces, como que comencé a escribirle poemitas a las muchachas en la escuela. Y entonces fui desarrollando el hábito y el gusto por escribir. Entonces, empecé a hacer canciones desde muy jovencito, sí. Cuando comienzas a componer, cuando escribes, ¿en qué te inspiras? ¿Cuál es la musa para Miguel escribir? Bueno, mira, cualquier cosa, una situación que me pasa a mí, algo que me cuenta un amigo, una historia que veo, una situación del amor, de la vida, no sé, se prende como que una chispa y uno comienza a narrar esa historia desde un punto de vista... ¿Tienen tus letras una línea? Tal vez del amor, del desamor, de la soltería, de la pareja. ¿Tiene alguna línea? Yo escribo de todo un poco, pero sí, de pronto soy un poquito melancólico a la hora de escribir, sí. ¿Qué esperamos nuevamente ahora mismo de Miguel? ¿Qué viene? Bueno, estoy haciendo un disco que se llama Orgasmos en el Trópico. ¿Orgasmos en el Trópico? En el Trópico. ¿Por qué Orgasmos en el Trópico? Antes de que me definas el... Porque me parece interesante el título. Sí, lo que pasa es que, bueno, la gente asocia lo orgásmico al tema sexual, pero un orgasmo cualquier cosa que te produca satisfacción. Entonces, son 10 canciones que voy a hacer dúos con algunos artistas importantes, pero que son canciones que tienen que ver con temas intensos. Entonces, así le puse al disco. ¿Y con cuáles artistas tendrás la colaboración en estas canciones? Bueno, hay un tema con Sergio Vargas. Genial, qué bueno. Sí, hay otro con Alex Bueno. Hay uno con Daniel Santa Cruz, que es un cantautor también dominicano, amigo. Y con ellos tres, y las otras siete canciones... ¿Dónde podemos escuchar esas canciones? En todas las plataformas digitales van a estar disponibles. ¿Cuándo ya la podemos escuchar? En unos dos meses, más o menos. Muy bien, o sea que estás trabajando fuertemente para ya lanzar estas 10 canciones listas. Exacto, sí. Bueno, Orgasmos en el Trópico de Miguel Morales. Pedro Miguel, Pedro Miguel. Pedro Miguel Morales, quien próximamente estará lanzando estas canciones con grandes artistas dominicanos. Orgasmos en el Trópico. Estás aquí en Santiago y tienes noticias para nosotros que estamos aquí. Sí, mira. Si te invitemos a la gente a eso. Esta noche voy a estar en un lugar que se llama Pregón, Gastrobar. Mañana voy a estar junto a Samuel González. Muy bien. En un lugar que se llama Cló. Cló. Muy bien. Sí. Oye, te voy a tomar la palabra. Así que, bueno, vamos a cantar, a pasar un buen momento, anécdotas, música, y hacer felices que realmente es el objetivo de estar aquí en la tierra. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Éxitos en todo lo que viene, en lo que está en este momento, y que se sigan disfrutando todo lo que está sucediendo. Amén. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ustedes también por estar siempre atentos a lo que nosotros traemos para todos ustedes con mucha alegría y con mucho amor. Continúe con nosotros. Soy bueno, soy bueno, en cuarentena. Yo estoy preso de tus besos y me voy a quemar. Soy bueno, en cuarentena. Contigo en la 20, yo me voy. Como en casa.